¿Alguna vez habéis soñado con pasar unos días en Mallorca? Pues no esperéis a que construyan un puente, como decía la canción. Seguidnos y conoceréis uno de los enclaves turísticos más atractivos de la isla, Cap de Pera. En el programa de hoy visitamos esta bonita localidad situada entre el monte y las playas de la costa este. Y os proponemos tres magníficos lugares para alojaros y pasar unas fantásticas vacaciones. Y ahora viajamos hasta el Hotel Viva Cala Mezquida, que como su nombre indica, está en la mismísima cala. Temos la suerte de estar ubicados en una de las playas más bonitas de Mallorca. Aguas turquesa, arena blanca, una zona dunar preciosa. Y en el Hotel Predison Yaumel son fieles a la tradición ancestral de la zona. ¿Sabéis cuál es? ¡La cestería! Se hacen en Cap de Pera. Tenemos seis abuelas de 86 años que hacen esta artesanía mallorquina tradicional. Y acabamos este maravilloso viaje en el Vanity Hotel Sweet & Spa. Atención personalizada, zona de relax, carta de almohadas... ¡No falta absolutamente de nada! O estas copas recibiéndote con una botella de champán. ¿Qué más puedes pedir? ¡Bienvenidos a Hoteles con Encanto! Como es un hotel que también se puede hacer mucho deporte, hemos tenido la suerte de tener a Carlos Moyá entre nuestros clientes y a Alex Zule, un ciclista. Y también te voy a contar un secreto. Aquí se grabó un capítulo de Pulseras Rojas. Ubicado en una de las calas más bonitas de Mallorca, este hotel ofrece lo mejor de la isla sin moverse del sitio. Consta de 10 edificios diferentes y más de 300 habitaciones. Y está preparado tanto para familias, parejas como para deportistas. ¡Venga, vamos todos a gozar de la cala mezquida! Hola, si queréis disfrutar de una de las calas más bonitas de Mallorca, estáis en el lugar adecuado. Tenéis que venir al Hotel Viva Cala Mezquida Resort. Os invito a conocerlo. Estamos en Cala Mezquida, en el municipio de Cap de Vera. Tenemos la suerte de estar ubicados en una de las playas más bonitas de Mallorca. Aguas turquesa, arena blanca, una zona dunar preciosa. Y nosotros, el Hotel Viva Cala Mezquida Resort, tenemos la suerte de estar ubicados en la parte alta con una vista espectacular de esta playa. No es un hotel al uso, un bloque de habitaciones, sino que es un terreno de 57.000 metros cuadrados, donde tenemos 10 bloques. Son edificios distintos, con muchísimos tipos de habitaciones, adecuado para familias, adecuado para deportistas. Porque tenemos, aparte de la zona dunar, tenemos un parque natural a la derecha del municipio de Artá, donde se puede practicar trekking, donde se puede practicar mountain bike. Tenemos 304 habitaciones, repartidas en 10 bloques. Hay unas 15 diferentes tipologías de habitaciones. La base siempre es la misma y vamos añadiendo o quitando terrazas, vistamares, depende de la ubicación de la habitación. Justo enfrente de la habitación que os voy a enseñar ahora, tenemos este fabuloso jacuzzi con una vista espectacular a la playa de Cala Mezquida, donde pueden acceder todos los clientes del hotel y es solo para usos mayores de 18 años. Un año, pues nos llamó un cliente que no encontraba el hotel y nada, contacté con el, me pasó el teléfono del taxista y buscaban el hotel, buscaban el hotel y resultaba que estaban en Menorca, porque en Menorca hay una playa que se llama Mezquida. La verdad que la historia del hotel es curiosa, porque ha pertenecido a varios propietarios. Desde los años 60, de propietarios locales que lo construyeron, hasta después lo compró un ser británico. Construyó un hotel de seis plantas que se llama Hotel Pontinental, porque él se llamaba Ponti. Después ya lo derribaron, es un hotel que derribaron para poder construir más integrado dentro de la zona protegida que es ahora y lo construyó la familia Pascual. Podemos disfrutar de esta maravilla del hotel con extensísimos jardines y una oferta gastrometra espectacular. Me vas a decir que no es un lujo poder disfrutar de esta magnífica Cala a dos minutos desde el hotel. Son unos extensos jardines, piscinas... Una zona de spa fenomenal... Una zona tranquila, puedes disfrutar de la isla sin moverte del hotel. Bueno, estamos en un apartamento premium con unas vistas fabulosas. Este apartamento lo que tiene, diferente a los demás, es que tiene esta magnífica terraza con tumbonas, jacuzzi y hamaca. Bueno, este apartamento es bastante básico y bueno, en el apartamento en el interior pues está la sala de estar, el dormitorio con la cocina y el baño. Lo que más valora esta habitación es esta fabulosa vista al mar y bueno, con las tumbonas, jacuzzi, hamaca y esta fabulosa terraza. La verdad que tenemos muchos clientes repetidores en el hotel, que vienen todos los años. Tenemos clientes escandinavos, tenemos alemanes, tenemos británicos y muchos españoles. De hecho, hay muchos clientes españoles que se encuentran solo una vez al año en el hotel. Incluso tienen amistad con el personal del hotel. Como es un hotel que también se puede hacer mucho deporte, hemos tenido la suerte de tener a Carlos Moyá entre nuestros clientes y a Alex Zule, un ciclista. Y también te voy a contar un secreto, aquí se grabó un capítulo de pulseras rojas. De hecho, se colaron al hotel por la playa, después estuvieron comiendo en el restaurante y les parecía todo abundante y fantástico. Disfrutaron mucho de la grabación y nosotros más que ello. Todo el mundo estaba reajudinado. Viene la tele y todo el mundo se pone nervioso y excitado. Fue muy divertido. Una experiencia muy bonita, la verdad que sí. Una de las ventajas de nuestro hotel es que todos los clientes, aunque no tengan el todo incluido, pueden disfrutar de nuestro maravilloso spa. Contamos con una piscina para familias y después ya en la zona solo para adultos tenemos un spa maravilloso con unas instalaciones con sauna, con baño turco, pozo de agua fría, pozo de agua caliente. Y después, para el relax máximo y maravilloso del cliente, una cantidad de tratamientos personalizados con productos naturales, que vamos, son la octava maravilla. Y además, también podemos disfrutar de un masaje maravilloso en nuestra pérgola con vistas al mar. Vamos a ver otra habitación, otro apartamento que está en una zona muy exclusiva, pero que también con unas vistas fabulosas al mar. Bueno, este apartamento es más lujoso, está reformado desde este invierno y bueno, en nuestro parquet, con las cocinas las hemos escondido aquí, por si no las quieren utilizar, pues al menos no están tan a la vista. Pues la habitación es muy amplia, con una cama dos por dos, ella se cuida mucho más los detalles de la habitación, está reformada como podréis ver y al lado pues tiene el baño con sus dos lavabos, su plato de ducha, todo cuidado mínimo. Y en la parte de arriba de la habitación, como podéis ver, unas fantásticas vistas a nuestra preciosa playa de Cala Mesquida y bueno, con aquí un poco el jacuzzi, las zumbonas y un poco el sofá para poder aquí estar disfrutando de estas maravillosas vistas. Esta habitación es una de las favoritas y por supuesto con estas fantásticas vistas, pues sí es la más favorita. Algunos eventos sí que hacen aquí en las terrazas, si tienen algún aniversario importante o esto, pues si nos lo piden con antelación, montamos, hacemos todo lo posible para satisfacer aquí. También ha habido pedidas de mano, ha habido aniversarios de boda, se han hecho incluso bodas en el hotel y bueno, un poco de todo. Conoceo mucha variedad. Uno de los puntos fuertes de nuestro hotel es la gastronomía. Siendo un cuatro estrellas, tenemos tres restaurantes a la carta. El restaurante La Terraza, el restaurante Mirablau, justo encima de la arena en la playa y el restaurante Mexicano, que está justo aquí al lado, que ofrece platos exquisitos con un cocinero mexicano. Ahora nos vamos a ir a La Terraza y vamos a probar uno de estos platos. Queremos hacer una dorada al papillot con verduras frescas de la isla y con unas hierbas, romero y patatas. Es un plato típico aquí en este restaurante que le gusta a la gente mucho. Con el sol que hace, con esta vista hasta Menorca hay veces. Y es ese lujo, claro. Bueno, pues vamos a disfrutar de esta dorada. Estáis invitados a volver cuando queráis. Muchas gracias. Adiós. Y para los que preferís evadiros del mundo y desconectar del bullicio exterior, os recomendamos el hotel Predison Jaumel. Olvidas de todo aquí y esto es que agradecen nuestros clientes. Ya se nota, puedes oír a los pájaros. La mayoría de gente se quedan durante sus vacaciones aquí. No salen. Rodeado de olivos y viñedos, este precioso hotel rural posee dos poderosas razones para quedarse en él. Un entorno que llena de calma al que lo contempla. Y un restaurante con estrella Michelin, donde saborear lo mejor de la tierra mallorquina. Venga, vamos a conocerlo. Hola, bienvenido a St. Jaumel, nuestro pequeño paraíso aquí en el oeste de Mallorca. Un hotel rural que os va a encantar. Es un hotel chiquitín con 24 habitaciones. Antiguamente era una explotación agrícola con una historia de más de tres siglos. Una posesión se llamaba y desde seis años tenemos este hotel rural espectacular, bonito, que forma parte del patrimonio de Mallorca, como único hotel rural en Mallorca. Por ejemplo, este arco es el arco tradicional, original de la casa principal. Y los detalles en este hotel son todos muy auténticos. Mallorquín, por ejemplo, estas lámparas hechas de hojas de palmeras. O aquí, estas sillas, las zanayas que se ven en los hoteles, se hacen en Catepera, nuestro pueblo más cerca. Tenemos seis abuelas de 86 años que hacen esta artesanía mallorquina tradicional. Estas lámparas, por ejemplo, son artesanales también. Se hacen cerca de Zapotla en una pequeña fábrica de Mallorca. Y estas lámparas tenemos en diferentes colores en las habitaciones también. Todas nuestras habitaciones tienen mucho encanto. Ahora os voy a enseñar lo que era el antiguo establo. Hemos mantenido aquí la forma del establo, convirtiéndola en esta espectacular suite de 50 metros cuadrados, con su cama dos por dos, aquí su saloncito, pero manteniendo lo que es la idea original del establo. Aquí tenemos incluso los ganchos donde se enganchaban los caballos, el techo abovedado. Todas las habitaciones tienen bañera de hidromasaje. La diferencia es que en esta habitación está integrada en la habitación, no la tenemos aquí en el baño, pero tenemos aquí una ducha espectacular donde cabemos, fíjate, todo un equipo de fútbol. La habitación del establo tiene justo delante esta terraza, aquí con su cama balinesa, sus hamacas y aquí las espectaculares vistas hacia las viñas. Un atardecer espectacular desde esta terraza. Tenemos también bastantes parejas que vienen a pasar la luna de miel y esta es una habitación muy romántica para ellos. Directamente junto con la viña tenemos los olivos porque producimos también nuestro aceite de oliva que podéis disfrutar en nuestros restaurantes y solo aquí porque no vendemos. Y cada mañana recogemos estas uvas de la mesa para el bufete de Seguro, para los ospuedes o para postres muy buenos. Pues aquí estamos en una de nuestras habitaciones más grandes, es una gran suite que tiene 65 metros cuadrados. Se han mantenido algunas de las paredes de la antigua posesión, dándole así un aspecto rural, rústico. La ventaja de esta suite es que tiene aquí el salón bien separado de lo que es el dormitorio, con lo que se podría también añadir una tercera persona en esta habitación más grande. Y en esta ocasión tenemos también la bañera de hidromasaje, pero la tenemos dentro del baño, no está integrada en la habitación. Y aquí la mejor parte de la habitación, que es la terraza privada, donde pueden disfrutar los clientes del sol, disfrutar de una cena romántica de la mano de Andrea Villanestras, nuestro chef con estrella Michelin. Y aquí tenemos un pequeño tesoro, la antigua posesión tenía una capilla, que mantenemos aquí. Y aquí tenemos un pequeño tesoro, la antigua posesión tenía una capilla, que mantenemos aquí. La capilla usamos para clases de yoga, para eventos especiales, por ejemplo, nuestras katas de vinos, para masajes de ayurveda y si alguien quiere rezar, por supuesto. Aquí vemos nuestra piscina, que siempre está bien calentita. Cuando ya hace frío afuera, se puede tirar en la piscina y disfrutar de nadar y helado. Olvidas de todo aquí y esto es que agradecen nuestros clientes. Ya se nota, puedes oír a los pájaros y hay una tranquilidad. Y tengo que decir, la mayoría de gente se quedan durante sus vacaciones aquí, no salen. Vienen de todos los países, por ejemplo, Estados Unidos, Australia. Este año tuvimos clientes de Japón. Que tienen todos comunes, que necesitan o buscan un sitio para tener su tranquilidad, su paz y su silencio. Tenemos muchos repitidores, también que vienen varias veces en una trepurada. Si siempre vuelven, hacemos algo bien, algo correcto. Gracias por venir a nuestro hotelito rural. Espero que volvéis. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¿Queréis sorprender a vuestra pareja con un regalo memorable? Los de Vanity Hotel son vuestros mejores aliados. ¡Lo darán todo! Tú trabajas cada día aquí, esto es como tu segunda familia. Y la verdad es que tú te metes una pedida de mano en una cena romántica y al mismo tiempo que lo preparas lo estás viviendo. Disfruta de las pequeñas cosas. Ese es el lema de este magnífico hotel, que no es precisamente pequeño. Posee seis edificios de alojamientos con habitaciones amplias, una oferta gastronómica selecta y una excelente zona de spa y wellness. ¡Vamos allá! Bienvenidos al Vanity Hotel Suite y Spa en Calamesquida. Un oasis de tranquilidad exclusivo para adultos. Venid y os lo enseño. El Vanity Hotel Suite está situado en Calamesquida, en la zona de Cap de Pera. Es una zona dunar protegida. Están las faldas del puig de Sonjaumei y el puig de Saguila. Se construyó en el año 2002. Es un hotel que inicialmente era para familias, pero desde el año 2007 es exclusivo para adultos. Entonces ahora la característica principal de este hotel es la tranquilidad. Es muy similar a las construcciones en el Caribe, con techos muy altos. Y disponemos de lo que son obras de arte, obras de arte que hemos importado desde el Caribe. Podemos decir que la cara más conocida del hotel, porque es quien les da la bienvenida y quien los despide es Baba. Es un señor que lleva 12 años con nosotros y viene de Senegal. Es realmente entrañable. Mi trabajo es relacionado con ayudar a los clientes, también a mis compañeros. Yo conozco cada ricón del hotel también. La verdad yo llevo bien con los clientes, los repetidores. Me recuerdo hace un par de meses, era una señora que tenía un problema. Yo tenía que ayudarla cada día con la silla de ruedas. Cuando se fue, estaba llorando. La verdad, es mi segunda casa. Es una parcela de 24.000 metros cuadrados, aproximadamente, con 10.000 metros cuadrados de jardines. La disposición es un edificio principal y una zona central de piscina. Lo que son seis edificios de alojamiento que lo rodean. Hemos tenido gente famosa, sobre todo socialmente conocidos en sus propios países, no tanto aquí. Pero hemos tenido deportistas de alto nivel, también políticos. Todos encantadores y encantados, sobre todo, por el trato y la amabilidad de nuestros empleados. Tenemos 189 habitaciones, son cinco categorías diferentes. Esta es la superior y esta se llama Royal Suite Terrace. Tenemos 28. Son un poquito diferentes en las toallas de piscina que llevan, en amenities que llevan, la cama. Es una cama súper acogedora. Veis que tenemos nórdicos, tenemos unos colchones de viscoelástica súper cómodos. O estas copas recibiéndote con una botella de champán. ¿Qué más puedes pedir? Se supone que vienes a pasar unas vacaciones relajantes, vienes en plan romántico. La verdad es que es un punto. Tenemos, además, una carta de dulces sueños donde no solo la cama ya es cómoda, sino que tenemos una carta de almohadas donde cada uno puede pedir su almohada cervical, antiácaros. Si encima te vas de vacaciones y tú puedes elegir la almohada que quieres en tu hotel, ¿qué más? El baño de nuestras habitaciones está súper bien equipado. Además, es amplio. Aquí tenemos dentro una ducha, una bañera. Arriba tenemos una terraza guapísima. Esta es la maravilla de la que yo os hablaba. Aquí tenemos en esta terraza, que es una preciosidad, tenemos unas vistas maravillosas. A las dunas también se nos ve allí la playa y tenemos preparada aquí para una cena romántica con este jacuzzi, con estas hamacas. Y cuando vienen a hacer pedidas de mano, es espectacular. Aquí, la noche, viendo la luna. Hubo una vez, hace poquitos años, un cliente que nos pidió si le podíamos ayudar. No estando su pareja, porque le hizo ir a un masaje y nosotros le ayudamos a preparar la habitación. Luego fue a buscarla y cuando vio aquello, nos dio las gracias. Muy emocionante, porque parece que lo vives. Tú trabajas cada día aquí, esto es como tu segunda familia. Y la verdad es que tú te metes en una pedida de mano, en una cena romántica y al mismo tiempo que lo preparas, lo estás viviendo. Nosotros aquí nos especializamos en hacer comida internacional. Siempre usamos un producto mallorquín y intentamos ir siempre a hacerlo todo lo máximo casero posible. Los postres que hacemos son caseros y, bueno, nos gusta también hacer los helados caseros. Tenemos heladería propia, fabricamos algunos sabores nuestros y los comunes de siempre también los fabricamos. Aquí lo que más le gusta al cliente es que le damos un trato personal. Siempre intentamos satisfacerle completamente en cualquier sentido gastronómico. Hay clientes crudiveganos, veganos, intolerantes... Cualquier tipo de cliente siempre intentamos que se encuentre a gusto aquí con nosotros. Incluso hacemos peticiones personales. Algunos traen ingredientes suyos propios traídos de casa y se los cocinamos aquí. O si tienen alguna petición, pues vamos y se la traemos al siguiente día. Ahora mismo estamos haciendo un pastel de cabracho casero. Los mallorquines le decimos cap roch. Y, bueno, hemos elaborado una tostada de algarroba, unas gambitas que las hemos salteado. Con la piel del cap roch hemos hecho un crujiente. Y, bueno, lo vamos a acompañar de unos pétalos de margarita, una joli de ajo negro y un poco de aceite de sobrasada. Esta habitación es nuestra executive suite. Disponemos de 15 habitaciones de este tipo. Tiene una puerta corredera que diferencia el salón del dormitorio. Lo que la diferencia de esta habitación de las demás es que es más amplia. Está un poco pensada para cuando vienen tres personas, dos amigos, tres amigas. Y tiene un sofá que se puede abrir. Entonces, tenemos la cama, aquella tan placentera de dos por dos, con nuestro colchón maravilloso. Y luego, igualmente, tenemos un colchón de la misma calidad para ponerlo en el sofá. Y pueden venir tres personas. Esto es nuestra filosofía del spa. Hay muchos diferentes tratamientos. Hay tratamientos de bellezas. Hay tratamiento de masajes para individual y también por doble, por parejas. Pasar el tiempo junto en un sitio muy agregable, donde se puede relajar. Tenemos un vaso de hidromasaje. Tenemos cuellos de cisne. Tenemos un jacuzzi integrado. Y tenemos un petiluvio de cantos rodados. Y tenemos dos cabinas. Una cabina individual, la otra por pareja. Se puede hacer tratamiento de cuatro manos. Entonces, por los dos al mismo tiempo, empezamos con un muy agregable té o un zumito. Hay música muy agregable. Y es muy tranquilo aquí dentro. No hay ruido. También muy sensual. De los perfumes que hay en el aire. Y hay velas por adultos que quieren la tranquilidad y que lo quieren pasar sin molestar. Ha sido un placer enseñaros el hotel. Os esperamos pronto, sin niños. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.